Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Las Ideas de Dayana. Yo soy Dayana, la colombiana, y el día de ahora hago dos propuestas para que le regales a esa mamita linda en el día de la madre. Pero este día yo no vengo solita, no, no, no. Vengo en compañía de cinco colombianas más, que nos hemos juntado todas para realizar un día igual para este día tan especial como es el día de nuestras mamitas. Y cuando termines de ver mi video, no te olvides de pasar por el canal de mis amigas. Y en la cajita de información te estaré dejando el link de sus canales para que pases a ver sus lindas ideas que nos traen. Y ahora sí, comenzamos con nuestro DIY. Y mis lindas compañeras que me acompañan en este colaborativo son... Tata Quintero Decoraciones Lupita Peña Always Just Design Ada Zunduada Maria Pia en Casa Y por supuesto yo, las ideas de Dayana. Y los materiales que necesitaremos para hacer nuestra decoración es una vela, unas flores, cintas decorativas, pegatinas, una base de corcho, tijera y unos aros de bordar. Y también vamos a utilizar unos botones. Empezaremos cogiendo nuestros aros de bordar, le vamos a quitar el tornillo que tiene, se lo vamos a retirar. Nos tendría que quedar algo así. Y ahora estas patitas se las vamos a abrir bien, que queden así. Entonces cogeremos un alicate, vamos a abrirlas que queden bien abiertitas, porque esto lo vamos a necesitar para clavarlo en lo que sería la basecita de corcho. Lo vamos a poner así bien por los laditos, pero esto lo vamos a fijar con silicona para que no se safe. Y esto lo vamos a hacer con todas las varillitas, con todos los aritos. Y vamos a clavarlo bien ahí, lo pegamos con la silicona y dejamos que seque un poquito. Y así se va a mirar lo que voy a hacer. Y ahora con el siguiente también vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a poner por encima del otro y también vamos a hacer los huequitos y vamos a clavarlos. Este me voy a ayudar con un cúter para abrir el huequito. Lo voy a introducir, lo pego con la silicona y así me quedó. Miren qué bonito. Y en la parte de aquí arriba también vamos a hacer una marquita con un bolígrafo y vamos a medirlo bien, porque ahí en esa parte es donde los vamos a unir. Entonces vamos ahí en la marquita, le ponemos un poco de silicona y ahora sí lo pegamos para que se quede bien bonito. Y con el aro que va por la mitad, que sería el que no está partido, también lo vamos a abrir. Cogeremos un alicate o algo que tengamos, si no tenemos un alicate pues pedimos ayuda a alguien que lo parta. Y también vamos a coger en un trocito de cartulina, vamos a recortar un círculo, vamos a ponerle encima. La cartulina se me olvidó mencionarla. Le vamos a poner bastante silicona y vamos a tapar nuestra base de corcho para que se quede más bonito. Y ahora aquí, miren cómo queda, se queda más bonito y ya podemos poner la vela y se ve bien bonito, ¿ves? Entonces vamos a retirar nuestra vela y vamos a continuar haciendo la decoración de los aros. Ahí voy a poner las pegatinas para tapar lo que son los huequitos, estas imperfecciones que tiene ahí, que le quedaron de los tornillos. Y con esto me las va a disimular un poco y le va a dar un toque más bonito y más elegante. Y así le voy a ir haciendo por todas las varillitas. Y nuestra última varillita también la vamos a pegar, miren, así y la decoramos también y nos tendría que quedar así mismo. Y todas tienen que ir pegadas ahí. Y en la parte de arriba voy a coger una flor, la voy a desbaratar bien, la voy a abrir y la voy a pegar. Y voy a pegar flor encima de flor, así. Aquí vean la otra flor que también abrí y la voy a pegar también. Y finalmente le voy a poner una bolita brillantita. Miren qué bonito se ve. Se mira más bonito, más elegante. Y ahí ya ustedes ven que ya está terminado. Ahora voy a pasar a coger unos botoncitos decorativos y se los voy a pegar por todas las varillitas. Mire, así se lo voy a ir pegando por todos los laditos para que se vea más bonito. En la cinta decorativa vamos a empezar a tapar nuestra base de corcho, recortando una bolita de la mitad para poder que se quede bien pegada nuestra cintita. Y así sucesivamente voy a ir pegándola por todo el rededor de nuestra base. Voy a coger unas florecitas y estas florecitas las voy a abrir y se las voy a pegar aquí donde quedó el espacio donde hemos pegado la cinta. Y así nos tendría que quedar. Mire qué bonito se va mirando ya, se va viendo bien elegante, bien bonito. Voy a ponerle los botoncitos a la mitad de la florecita. Así se va a ver más bonito y mejor. Y voy a coger también esta cinta decorativa de navidad de esta cadenita. Voy a partir tres tiritas y se las voy a pegar a mi canastita o a mi adorno por la parte de adebajo que quede así como una lluviecita. Y se las voy a pegar aquí con silicona, se las voy a fijar bien. Se quedan así colgando. Miren qué bonito se ve y se mira. Se queda mucho más bonito, más elegante. Y recuerda que puedes hacer tú mismo una decoración para darle a tu mamita. Para finalizar vamos a coger esta cinta decorativa. Y ahora sí vamos a decorar nuestra velita. Le podemos poner la cinta donde queramos. Y le voy a poner también estas gemitas. Miren qué bonitas. Le van a dar un toque más elegante. Ya a la final, esta no se las voy a pegar. Las voy a dejar así. Y así fue como nos quedó nuestro centro de mesa. Ideal para que le regales a tu mamita en el día de la madre. También les voy a traer una segunda opción. Un poco más fácil si tú prefieres. Vamos a coger unas cintas decorativas, unas flores, unas decoracioncitas y una canasta. Y vamos a empezar a decorar nuestra canastita con la cinta de tela por todo alrededor. Y vamos pegándola y fijándola. Y así nos tendría que quedar. Mira, ya la tengo lista. ¿Ves? Se ve bien bonita. Y luego a este paso vamos a empezar a ponerle lo que sería el tour. Y también le voy a poner estos pelitos que tenía por ahí artificiales. Y voy a empezar a ponerle las florecitas a un ladito que le dejé un poco abierto. Y se las voy a fijar también con un poco de silicona para que no se caigan. Se las voy a poner ahí. Y le voy a poner tres florecitas para que se vea más bonito. Y así me tendría que quedar. Mire, se ve muy bonito, muy hermoso con sus flores para que le regales a su mamita. Luego voy a pasar a ponerle esta cinta por todo alrededor de la varilla de la canasta. Y voy a fijarla y cuando ya tenga todo pegadito la voy a fijar bien con silicona para que esto no se safe. Voy a hacerle unos chulitos así con cintita. Con la misma cinta le voy a abrir y luego le voy a raspar un poco con una tijera o con un cuchillo o con algo que tú tengas por ahí. Si eres menor de edad pidele ayuda a algún adulto para que no te hagas daño. Y así nos va quedando nuestra canastita un poco más bonita, más elegante. Para finalizar vamos a coger los regalitos que le vamos a dar a la mamá. Los perfumes, las cositas que le quieras poner dentro de la canastita. Yo he cogido unos perfumes, unas cosas para el cabello, unas cremas, unos polvos para la cara, un pintalabios. O una pestañina o rímel como le llaman en otros países. Y miren que bonito ya se ve nuestra canasta, ya está lista para darle a la mamita. Y así fue como me quedaron mis dos DIY. Mi canasta con sus cositas dentro. Miren que bonita. Y mi centro de mesa con su velita rosa y su florecita. Bueno chicas y chicos y este ha sido todo el video por el día de hoy. No te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones, compartir con tus amiguitos. Y recuérdate de pasar por el canal de todas mis amiguitas que en la cajita de información te estaré dejando el link de sus lindos canales para que pasen a ver todas sus ideas. Besitos para todos. Chao, chao.